Bueno, mi nombre es Juan Carlos Romero, militante del partido. El respaldo es total y es consecuente al compañero Carlos Tello, ya que él fue elegido democráticamente en una convención. Lamentablemente la dirigencia de Lima, que no tiene la autoridad moral en estos momentos como para venir a imponer lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer aquí en Nueva York. Creo que nosotros como APRISTA no podemos dejarnos pisotear y mucho menos tratarnos de que nos amedrenten con resoluciones nefastas que solamente hacen agudizar más la crisis que vive el APRISMO en Nueva York. Como APRISTA me siento decepcionado y es el respaldo total al coordinador general. Un respaldo total por su consecuencia y por su lealtad en todos los años que ha servido al partido.